Canta con los hombros, caramba Esa la conocen, ¿ah? Pero con esa muy bien tú me llamas Con gusto, que me extrañas Te concuerdo, que me quieres y te creo Si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte, me sigo contigo Por supuesto, que luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo Me callo mejor, aunque quisiera gritar Y no como dicen Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso cuando te inventa otra palabra no te creo Amigos no, por favor 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 Ese momento de que me vuelves a presentar Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se aman a las dos de la mara Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso te invento otra palabra no te creo Los amigos no por favor Los amigos no por favor Los amigos que Como dice ven ven Amigos Amigos no por favor Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen del amor Se llaman a las dos de la mañana Dormen en la misma cama de amor Amigos no por favor Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen del amor Se miran con ternura Y se besan con pasión Porque los amigos no se ven Porque los amigos no se hacen del amor Por eso anda y ve Inventa otra palabra Porque esa ya no te la creo no Y esto es ven ven Caramba Para que lo goce a usted Los amigos no se besan del amor Los amigos no se besan del amor Los amigos no se besan del amor Los amigos no se llaman las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Pero si no te invento otra palabra, no te creo Amigos, no, por favor Amigos, no, por favor Amigos, amigos, no se hacen en amor No se hacen en amor ¡Aplauso, aplauso, que suene fuerte para ustedes! ¡Caramba! ¡Feliz aniversario!